Bienvenidos gamers y no gamers a un nuevo video de League of Legends El día de hoy pues les traigo como se los prometí a alisar con todos los combos completos Todos los combos destinados por ahí medio medio he fallado uno por ahí Y estamos acompañados obviamente con el profesor Riffer El que nos está enseñando a cuando entrar y cuando no entrar Que minio tocar y que minio no tocar Cuando no hacer nada Y obviamente todo el Team Rakti que comúnmente sabemos jugar League of Legends Solamente esos juegan porque no juegan nada más Son ratas, niños, ratas Pero lo importante es que nos divertimos y espero que les guste Cae, 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 cae Bueno, lo prometido es deuda El Gió Oh my god Oh my god Bueno estamos con el Team Rattic No hay nada que me detenga Vamos a escuchar sus blasfemias Avisa a su izquierda la foto de copa Ahora si estoy con eso Es que lo que dio carreo Me dio carreo Ah, no se ropa, no se ropa Ahí está Johnny, ahora si Si no está Johnny, no sale Que te tire a ti, que te tire a ti Ya, 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 ya fue, fue bueno Se quedó, se quedó ¿Por qué? ¿Que eres loco? ¿Por qué te tiras así? Y lo peor que es la fecac, recién vino y ya mató Que bestia está diciendo Pero no entiendo por qué te tiras así ¿Qué me sentió? Tienes que ser un man agresivo Tienes que ser un man agresivo Tienes que estar quedado ahí Pero ser agresivo con la lógica Te tiras así Te tienes miedo a tirarte ¿Por qué eres miedo? Tírate, métete de cabeza Métete de cabeza Métete de cabeza Mira, mira Mira a los minions En contra pues Y te tiras Tienes que ser un man harta de demencia Si me entiendes, si me entiendes Ser un man harta de demencia, si me entiendes Y capucharme hasta acá Y ya quieto, coche Que puto me regalo No, no, que lo haces No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Es doble, que era el juego Porque paso, fue doble Para Прis pero atina pues tu movida el hula esta por aqui por aqui por aqui por aqui fila alec alec fila alec ahi va ese alec ahi 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 el escudo es llegado hacia la torreta miren cómo camina miren como se aleita el profesor reefer digan miren esas curvas del profesor reefer que elegancia de señores profesor reefer lee que de policia true la provoca huevon ustedes son el futuro de la factora Somos el futuro de la partida. Somos el futuro de la patria. Somos el futuro de todo mío. Usted solamente suba al ganso y punto. Digo, al carro. A la metrovía. Eso. Tira a la Q, tira a la Q, tira a la Q, tira a la Q. Pero eso es la S. Váilme, 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 váilme. Ya no, ya no. Me muere, me muere. Ya no, ya no, ya no. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Que merga, ahí se murió. Está el monsturne por aquí. ¡Aaah! ¡Se murió! Lo hizo bien. Y se salvaba sin si hubiera un niño aquí y se salvaba. ¡Aaah! No, 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 ya, ya, ahora. No, no, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. ¡No, ya, ya, ya! Es el hombre que tira a la Q, tira a la Q! ¡Cuidado! hatte también en el programa. La Q, tira a la Q, tira a la Q. ¡Suscría a la Q! ¡Oh! ¡Aaah! Un glabón B, a ver si ven para acá. Perdón, profesor Riefer, venga para acá. ¡Ve a eso! ¿Qué es eso? ¡Vamos aquí! ¡Vamos a perder! ¡Una mañana! Es que el edesésimo de mango. Oye, por Dios que eres mango, ¿no? Te demoras mucho y tú tienes más velocidad de ataque. Es que ya tengo ahí, y lo sigo parando. Y lo vemos al profesor Riefer, golpeando la torre. Profesor, algunas palabras, profesor. 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 No se enoje, profesor, no se enoje. Una cuenta plena por el canal, profesor. ¡Qué asco, weón! Me voy a dañártela, así que... Me va a dar silencio, espérate. Ya, 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 ya. Cuidado, que va por el nocturno y está por aquí. Que venga, que venga. Yo estoy fedeado, amigo. Yo estoy fedeado. Tengo tres kills. Te digo por el Ricardo, por ti no. Ah, bueno. No, 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 no. Se llama profesor Riefer. No, 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 no. Tú la hiperas con la papaya. Dale el chico para allá porque no lo veo. Está bien, está bien, está bien. ¡Que no sea plata! Alex, tu torre, Alex. Alex, tu torre, Alex. Alex, no, Alex. Alex. ¡Qué belleza, soy tu, que belleza! Ya, ya, ya está muerto Alex. Ya esta muerto No voy a seguir al otro lado de la grieta Alex por favor ya esta muerto escuchen Alex por favor Alex Alex por favor Ya murió tranquilo ya murió Alex por favor Alex Alex esta imparable por Dios Alex por favor Y dice que el no iba a hacer el carry Ah Dice que el carry a El carry a su Dentro 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 No 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 ese es loco Ah ya Belleza Como asi no robaste la kill Tuve que hacerme Tuve que hacerme el arco Para poder ganar kill Porque era un ladron Para poder ganar Combine carabas Si quieres bajar la tocha Combine Esto es útil Esto es genial Contidate al combine como firma Que belleza me salvó ¡Suscríbete al canal! 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 A nadie nos pega, ¿qué te pasa? Después al Nasus también lo jodí Te la comiste, sí Lo que tenías que encargarte es pararte y darte algo de hostias así como estabas dando Música ¡Ahhh! ¡Feliciiiia! ¡Sácalo, papi! ¡Sácalo, sacalo! ¡Sácalo, mételo! ¡Sácalo! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Sácalo, mételo, mételo! ¡Para vez! ¡Para vez! Oh My chip folks man, I got this ¡Suscríbete! ¡Pueso! ¡Otra vez! ¡Así es el buen servicio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!